Saludos amigos a este su canal, Team Urbano. Antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos. La directora de comunicaciones y vocera de la presidencia de la república, Milagros Germán, declaró bienes ante la cámara de cuentas por aproximadamente unos 186 millones de pesos. En su declaración jurada, la comunicadora incluyó una cuenta en Estados Unidos por 9 mil dólares y tres locales de 142 mil pesos. También añadió dos certificados financieros, uno por 55 mil dólares y otro por 8.4 millones de pesos. En inmueble, los bienes de la diva ascienden a 112 millones con 5 apartamentos y una residencia. Los muebles del hogar también tienen un valor de 5 millones de pesos, mientras que en joyas declaró unos 4 millones y 4.3 millones invertidos en pinturas y obras de arte. El capital invertido en empresas es de 31 millones, mientras que las cuentas por cobrar es de unos 17 millones de pesos. Entre los pasivos se cuentan dos préstamos hipotecarios, de los que debe 7.2 millones y uno comercial en dólares, que resta un total de 100 mil dólares. A eso se suman los gastos de alimentos, salud, mantenimiento de viviendas y otros gastos, con un valor aproximado de 249 mil pesos al mes. Esto sin contar unos 5 millones por póliza de seguro, por parte de la presidencia Milagros devengará un salario de 180 mil pesos. La diva es una de las comunicadoras más destacadas del país. Se inició en los medios de comunicación luego de haber participado en el Certamen de Belleza Miss República Dominicana Universo en el año 1980, el cual le permitió ser la representante del país en el concurso internacional. Germán, de 61 años, era la conductora y productora general del programa de televisión Chevere Night, que se transmite en el canal 11, Telesistema. También fue de los cuatro jurados del reality show Dominicam's Go Talent, donde estuvo acompañada de Nasla Bogart, Raymond Pozo y Waddy Hakes. Comenzó en la televisión junto a la presentadora Marisela Álvarez en el año 1991, en el programa Con los Ojos Abiertos, y que estuvo en el aire durante 4 años. Más tarde Germán inició un proyecto televisivo propio, con Milagros Germán, y posteriormente Tarde en la Noche con Milagros, que comenzó en la televisora Telecentro. Para ese entonces ya Milagros contaba con mucha popularidad. En el año 1994 comenzó a trabajar con Freddy Veras Coico en el programa Con Freddy Milagros, el cual duró 3 años en el aire. Por otro lado también, tenemos que Instagram le devolvió la cuenta a Santiago Matías luego de tener más de un mes suspendida. A lo feo que cuenta con 1.3 millones de seguidores en esa cuenta, que ahora será para publicaciones personales, como él mismo lo expresó. Luego de un mes cogiendo trote, Instagram ha sido justo y me ha regresado mi cuenta oficial, Santiago Matías. Prometo cuidarla como un recién nacido. El contenido Ratatá se publicará solo en Santiago Matías Desayunaron. La de Santiago Matías será para publicaciones personales. También publicó. La dinámica es la siguiente. Esta cuenta personal verificada solo será utilizada para contenido exclusivo de Alofoque. La cuenta de Santiago Matías Desayunaron es nuestra cuenta oficial de contenido Realent. Así que todos para Santiago Matías Desayunaron que esta cuenta se convierte en el Vaticano desde hoy.